Llegó el día, ya te puedes olvidar de la aburrida tarea de doblar ropa. En CES hemos podido conocer con algo más de detalle FoldyMate, un dispositivo, una máquina que doblará la ropa por nosotros. Sí, uno de esos productos que gracias a la tecnología harían más cómodas las tareas del hogar. 375 días es lo que de media dicen que invertimos en doblar la ropa. Ahora con FoldyMate ese tiempo lo vamos a poder reducir, porque esta máquina es capaz de doblar camisas, blusas, pantalones, detalles entre los 5 años y la XXL, así como toallas y fundas de almohada. Es cierto que se le escapan otro tipo de prendas, sobre todo las más pequeñas, pero bueno, es un primer paso. Gracias a unos brazos, pinzas y rodillos, más un diseño ergonómico para facilitar la labor de darle la ropa, FoldyMate irá doblando cada prenda y apilándola para que una vez finalizada la tarea, simplemente tengamos que coger dicha pila y guardarla. No sabemos qué pensaréis vosotros, pero a nosotros nos parece todo un inventazo. Por supuesto tiene que mejorar, es cierto, ganar en velocidad y capacidad, pero poder dejar de doblar la ropa es lo que muchos deseamos. Eso y por supuesto también planchar, que es otra de esas tareas súper aburridas. Si os interesa FoldyMate tenéis que saber que eso sí, saldrá a finales de 2019 y por ahora solamente en Estados Unidos a un precio estimado de unos 980 dólares. Esto hace que de aquí hasta entonces muchas cosas puedan cambiar, que la máquina en sí, que el producto pueda seguir mejorando, pero por ahora vamos por buen camino, ¿verdad? ¡Gracias!